Hola a todos, tiempo de responder a una nueva pregunta. Son dos preguntas que uno en una pregunta. Alguien me preguntó cómo estimular la creatividad y alguien me preguntó cómo transformar o superar el estancamiento artístico. Comencemos. A ver, ¿de dónde viene nuestra creatividad? El lugar de dónde viene es de nuestra sexualidad, que lo más creativo que podemos hacer es a otro ser humano. No lo hacemos nosotros, pero al menos ponemos la semilla. Y no lo podemos hacer solos, sino que lo hacemos con la contraparte, con el otro lado. Ahora bien, de nuestra sexualidad nace nuestra creatividad, de ahí creamos. Por otro lado, en el cuerpo mental hay una parte que llamamos la mente inestable, quien leyó la mente oculta sabrá bien a lo que me refiero. Es una parte de la mente que se abre, funciona como una válvula, que se abre y accede a cierta locura, a cierta caos. Y funciona como traductor también de esta sexualidad. Ahora bien, ¿cómo estimular la sexualidad? Vuelvo a la parte sexual. Y voy a volver también a algo que se repite en los videos, que son los primeros años de vida del bebé. En el segundo año de vida del bebé, es la época que está desarrollando su derecho natural a sentir. ¿Qué es lo que hace el bebé a los dos años? Se está chupando cosas, metiéndose cosas en la nariz, en la oreja, en los ojos. Se frota con cosas, toca, juega, escupe. Está estimulando todo lo sensorial. Si nosotros le permitimos desarrollar eso, lo que está desarrollando es la parte sexual al desarrollar lo sensorial. Si nosotros se lo reprimimos, no chupes eso, no juegues con eso, no te metas eso en el oído, no te frotes ahí. Porque lo estamos moralizando, porque lo estamos poniendo en nuestro lenguaje. Cuando nosotros no estamos en ese lenguaje, es un bebé de dos años, cuando nosotros hacemos estas prohibiciones, quizás le reprimimos el derecho natural sin habernos dado cuenta. Entonces nos encontramos luego con un adulto que tiene prohibido su derecho natural a sentir, por ende, la creatividad puede que esté ahí como trabada o atrapada y si sale, sale por algún conducto raro. Y en casos un poco más graves, quizás nos encontramos con personas que tienen problemas sexuales, que tienen problemas en la matriz, en el caso de las mujeres, que hombres también, etcétera, etcétera, etcétera. Y habrá que volver a trabajar el segundo año de vida. Entonces, ¿cómo estimular la creatividad? Lo que sugiero es volver a los dos años de vida. Es jugar a... Revisen lo que hace un niño de dos años. O sea, a cuerpo... Olvídense de toda moralidad. Estimular, estimular dibujo, escupir, y comer con las manos, con la nariz, meterse cosas, frotarse, tocarse, explorar. Creo que eso estimula lo sensorial, lo sexual, y por ende, lo creativo. Ahora bien, también debo decir algo porque alguien dijo cómo transformar o superar el estancamiento creativo y artístico, dice. Me gusta decir que... Me gusta trabajar más con personas perseverantes que con personas talentosas. Creo que alguien que tiene entusiasmo, que persevera y que tiene disciplina, eso es una enorme virtud. Y el talentoso o la talentosa está todo bien, pero no me conquista por el lado del talento. ¿Por qué? Porque hay una frase de Picasso que dice que la inspiración me encuentre trabajando. Creo que lo importante a nivel creativo, a nivel artístico para estas preguntas, es mantener la disciplina, ser perseverante, ser constante. No soy de la vía de estar esperando que la inspiración me llegue de repente. Y mientras espero. No, tampoco soy de sugerir la vía que, digamos, una vía que estuvo de moda tantos años y me parece absurda, que es me drogo. Me drogo, me drogo y abro mis canales y por la droga conseguiré la inspiración para ser artístico. No, tampoco creo que sea así. Es más, quienes se drogan generalmente no están creando en el momento de se drogan, sino cuando se les pasa el hangover, cuando se les pasa la resaca, quizás ahí. A ver, creo que todos son artistas en este mundo. Todos son creativos, todos tienen una sexualidad. Que tengan una sexualidad es que son creativos, que tienen la capacidad de crear. Ahora bien, hay que ver por qué vía cada uno canaliza su capacidad de crear, creando niños, creando... Algunos ponen su creatividad en la estética de su cuerpo, otros ponen la creatividad en su casa, en su trabajo. Otros lo ponen a nivel artístico, hacen obras artísticas. Está bien todas las formas. Es útil y es sano darle vías de expresión a nuestra creatividad y es útil y sano canalizar esa creatividad y darle una dirección. Cuando les hablé de la mente en alguno de los videos, no me acuerdo en cuál, les expliqué que la mente elige objetivos, direcciones y organiza. Entonces es bueno poner una dirección y canalizar la creatividad en esa dirección. Ahora bien, se trata de disciplina y perseverancia, que es seguir, 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 seguir. Mientras hacen el trabajo de los dos años que sugerí, seguir, seguir, seguir. Va apareciendo. También hay un ejercicio que sugiero en el libro La Mente Oculta, que es cuando hablo de la mente inestable, que es escribir sin pensar lo que estás escribiendo. Esto lo pueden aplicar también a dibujar sin pensar lo que estás dibujando, cantar sin pensar lo que estás cantando, bailar sin pensar lo que estás bailando, etc. Cualquier disciplina. En el libro lo sugería con escribir, que es dejarse llevar, escribir, escribir, escribir. Aplíquenlo a su obra artística. Quitar la mente del medio. Porque estamos hablando de lo sexual y lo creativo. Trabaja a nivel animal, es instintivo, y la mente ahí sirve para organizar, pero no necesariamente para crear. La mente cuando la meten para crear está copiando, no está creando. Porque la mente lo que va a hacer es tomar memorias, y organizar el presente y tomar memorias. Por eso hay tantos intelectuales dando vuelta que se dicen creativos, pero no hacen más que plagiar. Ahora bien, lo que crea es el animal. Entonces darle vía libre y silenciar la mente, para eso hay otro video que hice que sugiero que vean, que es el de cómo llegar al orgasmo. Ese va a servir mucho para esto. ¿Por qué? Porque les explico cómo la mente hace ruido y sacando la mente el animal funciona muy bien por sí mismo. Y les hablo de la diferencia de un cuerpo mecánico, como un cuerpo animal y un cuerpo mental. Dicho esto, perseverancia, menos mente, trabajar los dos años de vida y estar ahí. Y va, se va dando, se va creando, se va creando. No quédense esperando que llegue la inspiración y no vayan a tomar sustancias o cosas absurdas buscando la inspiración ahí. La inspiración está presente en todos lados, está en el silencio. Tengan la disciplina y hagan. Y van a ver cómo va apareciendo. Olviden la mente. Hagan, hagan, hagan. Hagan en la disciplina en la que juegan. Luego la mente entra para organizar, ¿no? Escribí esto, 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 a ver cómo lo organizo. O dibujé esto, a ver cómo lo organizo. O me puse a bailar así a ver cómo organizo esas cosas que creé. ¿No? O canté así como todas cosas a ver cómo organizo eso. Pero eso es el paso siguiente. Esta es la respuesta a cómo estimular la creatividad, cómo transformar o superar el estancamiento artístico. Anhelo que les sea útil. Suscríbanse para recibir notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Creo que el botón está por acá. Déjenme preguntas y voy respondiendo aquí debajo. Y compartan el video. Y qué lindo que está el universo hoy. Les envío un abrazo.